En la playa En la playa Con cariño y con amor Me pidió que lo besara Le di un besito de rico amor Y cuando lo besé La luna salía Y cuando despertó Al sol creía Y cuando lo besé La luna salía Y cuando despertó Al sol creía En la playa Todo es divino Cantan las olas La luna brilla Y la vista Los toroseros Cargó de velas Y maravilla El besito Encontró el celo Y las estrellas Con sus pulgones En la playa Van caminando Los corazones Cantando amor Lo llevaba apretadito Con cariño y con amor Me pidió que lo besara Le di un besito de rico amor Lo llevaba apretadito Con cariño y con amor Me pidió que lo besara Le di un besito de rico amor Y cuando lo besé La luna salía Y cuando despertó Al sol veía Y cuando lo besé La luna salía Y cuando despertó Al sol veía Y cuando lo besé La luna salía Y cuando despertó Al sol veía Y cuando lo besé La luna salía Y cuando despertó Al sol veía Y cuando lo besé